En mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más Cada tierra es diferente y voy llenándome de ti Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte Tú que naciste del fuego, tu resto sale en el azul Parte de aquel continente que el Atlántico escondió Reposando para siempre en los abismos más profundos Tantas cosas te esforzaron el viento, la lluvia y el sol Y el mar siguiendo a la luna Te esculpieron por tus contas hermosas playas al sur Con piedras de algún volcán Recambios Valladares Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio Recambios Valladares Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still young, that's your fault There's so much you have to know Find a girl, settle down If you want, you can marry Be look at me I am old, but I'm happy I was once like you are now And I know that it's not easy To be calm When you found something going on But take your time Think a lot Think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I try to explain Cause when I do it turns away again It's always been the same Same old story Bueno, ¿qué tal? Seen ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias Hoy me he trasladado aquí a la aldea de San Nicolás Un lugar que muchos de ustedes van a descubrir Y se van a quedar encantados Porque muchos tienen el concepto que la aldea de San Nicolás Pues es un lugar donde hay un núcleo muy pequeñito de casa Y para nada Es un lugar donde se vive muy bien Muy acogedor Unos vecinos excelentes Y donde hay muchas cosas que ver Y por lo tanto disfrutarlas Yo ahora me voy a desplazar hasta la cooperativa Y una vez que esté ahí en la cooperativa Le vamos a dar a conocer cómo se trabaja La cantidad de personas que están trabajando en el tomate Así que disfruten hoy con la aldea de San Nicolás Y con todos sus protagonistas Buenos días, Sisto ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Bienvenido a trabajar a la aldea Bien hallado Oye, aquí por la mañana hace un fresquito que... Las mañanas son fresquitas Pero luego el mediodía calienta que da gusto ¿Sí? Sí, sí Mediodía de lagarto De lagarto Esto es para lagarto La verdad que sí Lo ves tú encima de las piedras cogiendo el sol La verdad que muy bien Mucho que brilla el sol por la mañana temprano Estamos en una zona del oeste de la isla Y la verdad que las mañanas son frescas Aquí se han llegado a coger este año temperaturas de entre 4 y 7 grados Marcelo, estamos viendo aquí de primera hora de la mañana Son las 8 de la mañana aproximadamente Ya un movimiento considerable, ¿verdad? Claro, hay que aprovechar también Ahora ya no tenemos unos barcos fijos Tenemos que depender de los que vayan viniendo de abajo de Sudáfrica Y entonces dependemos del horario del barco Entonces hay días que hay que recolectar incluso los domingos Tienen que ir los socios a trabajar los domingos Para recolectar para que a primera hora haya tomate aquí Para poder llegar al barco a tiempo Marcelo, estoy viendo que vienen muchos camiones Como el que acaba de entrar ahora mismo Son camiones que van recogiendo, me imagino Son de los propios agricultores Normalmente tienen sus camiones Con los que traen las frutas al almacén Pasamos al interior a ver qué nos encontramos Que seguro que será mucha actividad Una vez el socio ha traído los tomates al empaquetado Hay que coger y clasificarlos, ¿no? Lavarlos y clasificarlos por calidades Entonces lo que se hace, se trae el tomate Entra adentro Y de cada caja que trae el socio Se coge una caja para darle lo que es Los kilos que trae de extra, de primera Y por colores para luego pagarle al final de campaña Los tomates a razón de sus calidades En esta zona de aquí Lo que se hace es el lavado del tomate Se lava con agua potable Y se le hace para traer Y darle los polvos, las impurezas que traiga desde el campo Y que esté la fruta limpia En esta parte de aquí Lo que tenemos es el clasificado de la fruta La calidad extra sigue hacia adelante Y la calidad primera se echa en la parte alta Y lo que es el de trigo tara Se tira en el centro, en la parte baja Y eso sale afuera hacia un silo Donde luego hay ganaderos que se los llevan para sus animales Ahí debajo de lo que son las líneas L1 y L2 Es donde están las cámaras Esas cámaras leen sobre 1800 colores por segundo Y de las distintas salidas que tiene Que son unas 57 Por el mismo color y mismo tamaño Te van saliendo en las distintas salidas Entonces dentro de la misma caja Verás mismo color y mismo tamaño Por eso ve que van soltando un tomate Uno por un lado, otro por otro Pues como te estaba comentando Cada vez que sale, que se llena la caja Con los 6 kilos y algo Sale hacia la zona de paletizado ya Y ahí el propio robot va colocando los pales Las cajas encima, una encima de otra Una vez y el pal está formado Se le colocan las etiquetas de trazabilidad El número del color y hacia donde va En este caso este va hacia el Reino Unido En color 5, en color maduro Si tú me das esta numeración que está aquí Yo te digo de quién son todos los tomates que hay aquí dentro De qué socio y los tratamientos que se han llevado Todas estas frutas desde hoy Que se han paquetado hasta el día en que se sembró Bueno pues Marcelo, muchísimas gracias Gracias a ustedes por venir una vez más Y nada, y a la gente que se anime a comer tomate Y a seguir luchando, a seguir luchando Que hay muchos puestos de trabajo Y hay un municipio que depende del tomate Y ahora también del plátano Ahora del plátano y esperemos que en un futuro de otros cultivos más Al final nos hemos quedado guapos nosotros con la vestimenta Obligatoria, con higiene para estar ahí en el interior Claro, es que quieras que no, tú vienes de la calle Con una ropa que puede venir infectada Con otras cosas Entonces lo más normal esto al final es un fruto que se va a comer Y yo quiero que lo que no quiero para mí no lo quiero para nadie Entonces cuando yo vaya al supermercado a comprar Tampoco me gusta ver la fruta manoseada de uno de otro Que se ponga en sus guantitos y que las cosas sean higiénicas Muy bien, con nada, lo dicho Marcelo, hasta la próxima Hasta la próxima, gracias Hasta luego Bueno, José Pedro Suárez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien Oye, cuando nos vemos en una romería, nos vemos En alguna fiesta siempre coincidimos, ¿eh? Sí O en casi todas Sí, prácticamente Bueno, ya salimos menos porque la gente es muy mayor Claro Pero bueno, bueno, sí Si solemos salir mucho La de Tejeda fías, ¿eh? Sí, bueno, Tejeda y bueno Y los alrededores Y los alrededores, sí San Mateo, Tejeda, en fin Sí, cada vez que podemos hallarnos fuera, nos hallamos Bueno Vamos a hablar hoy aquí de lo que ofrece Y son cosas muy bonitas, muy atractivas y que traen datos, recuerdos Como son los museos que se han creado aquí en San Nicolás Y hay que destacar que este museo ha sido posible porque personas que, bueno Que han fallecido Que se han ido de la aldea de San Nicolás Por el motivo que fuese Pues lo han cedido para crear los distintos museos que hay Y hay muchos, ¿eh? Bueno Nosotros tenemos claro que la cultura popular y tradicional tiene un gran valor cultural Porque de alguna manera es la identidad de los pueblos Hoy los pueblos se identifican a través de esos pequeños espacios museísticos Que en la actualidad tenemos 15 espacios museísticos Pero también tiene un gran valor social En la medida en que nuestros mayores se ven valorados, reconocidos Pero sobre todo se ven útiles ante esta nueva sociedad Que, bueno, que muchas veces ellos no entienden Cuál es el papel de ellos en esta nueva sociedad Y son guías del patrimonio Porque de ellos ellos son los que muestran En este caso, pues, los museos Pero sin lugar a dudas la gran apuesta nuestra ha sido que La educativa O sea, tiene un gran valor educativo Y de ahí El trabajo que siempre hemos estado haciendo Llevando eso Todo lo que es nuestra cultura popular y tradicional A la escuela Y a partir de ahí Pues todos nuestros mayores se han visto valorados Y bueno, y hoy en día pues son esos 15 espacios museísticos Vamos a comenzar, si te parece, esta visita Porque luego hablaremos de los senderos Visitaremos la costa Que, bueno, es un lugar también muy bonito Muy atractivo Y otros lugares aquí de la aldea de San Nicolás Pero vamos a comenzar con este paseo por los museos Y lo hacemos, si te parece, precisamente con el de la escuela A mí el de la escuela es el que me encanta Me vuelve loco porque para mí Parece que tengo 50 años menos Si, no, todo lo que viene se queda prendado Sobre todo por eso Porque la escuela refleja tal cual Como eran las escuelas de los años 40, 50, 60 ¿Tiene la llave de la escuela de aquí? Si, si, si Vamos a la escuela que estoy loco por verla de nuevo Nada más Pues, si, si, esto Este es el museo de la escuela Y como verás, pues, bueno Es una escuela De los años 40, 50 Aquí estoy en mi escuela, eh Si, si, si La verdad que Que traen muchos recuerdos Gratos recuerdos Aquí está El Cristo Crucificado Si, si El sufrido Aquí La pizarra Si, todos los elementos que había en la escuela Si, todos los elementos Fíjate que Hasta el suelo Claro La aldea La aldea ha sufrido A lo largo de toda la historia Una incomunicación por tierra y por mar Bueno, esa incomunicación Favoreció Lo que era la economía solidaria O sea, toda la gente mayor Tenían que ayudarse unos a otros Y en esas juntas de trabajo Era donde se cantaban los romances Se contaban los cuentos Y esa es la gran riqueza Que atesoran nuestros mayores El contexto ha desaparecido Entonces, la gran apuesta nuestra fue Que hay que devolverlo pero a la escuela Y por eso, pues Afortunadamente Hoy en el instituto Pues tenemos Un aula neográfica Donde, pues los mayores van A mostrar, pues bueno Todo su saber Aquí tenemos una serie de juguetes Imagínate, por ejemplo La tecnología Que había antes ¿Entiendes? Que eran los camiones Sí Esta era la tecnología Con su volquete Con su volquete Imagínate, por ejemplo Este Que tiene el mismo sistema Que tienen los molinos Para extraer el agua De los pozos Entonces, es un ¿Ves? También Para aquellas personas Que desean visitar Esta Esta escuela Una escuela que se mantiene Como los años 30, 40, 50 Estamos hablando Evidentemente Porque ahora no hemos llegado Todavía a este siglo Del siglo pasado ¿A qué hora Pueden visitarlo? Normalmente son Visitas guiadas Porque son con las personas mayores O sea, cuando vienes aquí Te encontrarás al maestro jubilado Y al juguetero O vas a la zapatería Te encontrarás con el zapatero O a la tienda O en el tendero Entonces Son visitas concertadas Para los escolares Siempre Para los grupos T mayores Siempre El primer sábado De cada mes Haciéndolo coincidir Con el mercadillo Entonces pues Le hacemos también Visitas guiadas A los grupos Pero ahora mismo Te digo Estamos volcados En los centros educativos Sobre todo Institutos Y colegios Bueno Pedro Pues Después de este Recorrido Que hemos hecho En esta limitada escuela Que era lo que había Pero Preciosas acogedoras Y como digo Me repito Me reitero Entrañables E inolvidables Vamos a ver Si nos podemos sentar Aquí en el Pumitre Porque luego Tenemos que irnos A otro lugar Donde hay muchas cosas Que ver también Que son Otras Sí, bueno Podremos ir a ver Otro museo Otra casa museo Que está El médico La barbería La zapatería En fin Varios puntos Vamos a ver Si cabemos aquí ¿Tú crees que en este cabemos? Sí Es que no toma edificio Sí, hombre Si se cabe Bueno, Pedro Junto a la escuela Está la antigua barbería Sí, sí Aquí tenemos El museo de la barbería Hoy el barbero No pudo venir Pero bueno Normalmente Hoy es lunes Sí, hoy es lunes Y los barberos Trabajan Los que no trabajan Son zapateros Sí, sí, sí Bueno, la barbería Eran los mentideros Sí Sí La gente venía Corría con una volada Ya con una mentiría Y por todo el pueblo Pues luego se corría Por todo el pueblo Ah, y donde se discutía De fútbol Y de política Y de todo En aquel entonces Era Sí, sí Venían aquí La gente A conversar Bueno, ahí se enteraban De cuándo era el entierro Si había un accidente Pues cada uno contaba Su versión Y bueno Era un centro De relaciones sociales Si nos Trasladamos a la época En la que no había Médicos en este pueblo El médico realmente Era el barbero Que era el que sacaba Las muelas Hacía las pentosas corridas Las sajaba Con la navaja Y bueno Ponía las inyecciones O sea El barbero Era todo Te amo con el alma Vivir en ti es mi razón Ay, mi gran canaria En los poros de mi tierra Buenos días Buenos días, señor ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Y tú qué tal estás? Aquí estamos Trabajando un ratito Amigo Naso Sí, señor ¿Tú te conoces? Si te digo por tu nombre De pila No me conoce nadie Te parece que Mi madre la más Bueno, Naso, ¿qué tal? Bien, aquí estamos Apateando un rato Consegurando las tradiciones Sí, señor Aquí estamos poniendo Unas punteritas Y antes estuve Estuve intentando Remachar un poquito Unos zapatos herrados Que son para usar En el monte Para usar en las fincas Con las vacas Con las bestias Aquí se usa mucho, ¿eh? Exactamente Se usa mucho Aquí falta todavía Que ponerle muchas 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 más chinchas Para patear Por esos senderos Que aquí hay Un sitio maravilloso Por supuesto Y para saltar Con el dearrote Para que no se desresbale La pierna En las piedras Muy fundamental Este tipo de tachuelas Muy bien Y se llamaba Zapatos herrados Podían llegar A pesar dos kilos Cada uno Bueno, si tú Tomaste el relevo Segundo ordenado De tu padre, ¿no? Sí, señor Sí Empecé con él Ahí a trabajar Cuando tenía Unos 14 años Bueno, ya yo había estado Con él siempre Toda la vida Nos han criado A todos mis hermanos Y a mí Estudiaba ahí En los ratitos libres Me incluía ahí Tiene que ser de provecho Esto Y gracias a Dios Sí, aprendí todo el oficio Y hasta ahora Nos ha ido perfectamente Aquí estamos viendo Que se conservan Los elementos De herramientas De trabajo Siempre Hay todos los elementos Que se utilizaban En aquel entonces Para Para Por supuesto Hacer los trabajos Los zapatos Se sigue utilizando siempre Lo que pasa Y repararlos, ¿no? Claro La reparación del salvato Siempre va a ser la misma Lo único que cambia A lo mejor Son las modernizaciones Entre pegados Y cosidos De las máquinas Pero Lo que es El trabajo manual Viene a ser casi el mismo Sí El padre empezó En el año 54 Se casó Y al poquito tiempo De casarse Empezó con esto Y estamos hablando Ya de una zapatería De casi Porque 70 años 70 años Era Después Un trabajo muy duro Porque era todo a mano Antes Se hacían Las propias Las propias Las ve Con gomas De coche Bueno Por nosotros Que te digo Que así Es un placer Aquí estamos Cuando quiera Arreglar los zapatos El cinto Lo que haga falta La verdad que Es una zapatería De antaño Y con un hombre Que tomó relevo De su padre Encantado Y aquí estamos Para lo que se los ofrezca Felicidades por mantener Este museo Por estar en precioso Siempre será puesto Aquí a disposición De todos ustedes Gracias A nuestro cliente Gracias Buenas tardes Te llevo en el corazón Te amo con el alma Vivir en ti es mi razón Ay mi gran canaria ¿Cómo ha estado Pepe? Yo de momento muy bien ¿Te veo bien? Ajá Se ve fuerte Bueno Vamos Un poco más ¿Qué tal? El carpintero del pueblo El carpintero Efectivamente Este ha sido El oficio Que yo siempre he tenido Bueno Vamos a ver Que nos puedo ofrecer Por aquí Que nos puede mostrar Bueno Aquí Herramientas Estoy viendo De todo tipo Le podemos mostrar Todas las herramientas Que en realidad Se Se utilizaban Para los trabajos Que se hacían Antiguamente Porque no Habían Corrientes No había luz No había máquinas Todas estas piezas Son Ellas a mano Y el herrero Hacía la gullilla Y entre los dos Formaban la herramienta Esta herramienta Como todas las que están aquí Que con toda esta herramienta Se hacían todos Todos los trabajos Que antiguamente Se realizaban En el taller De este señor Por ejemplo Ahí se hacía de todo Todos teníamos Que estar preparadas Las puertas Sillas Mesas Lo que es Es la gama De la carpintería Es de todo Se hacía Se hacía Incluso Se hacían Atabudes Se hacía De todo Lo que hubiera Que hacer Si una persona Por ejemplo Fallecía hoy Se avisaba Y se empezaba Y se empezaba A preparar El atabú Y hasta que no se terminara No Se hacía medida Se cogía la medida Se empezaba a trabajar Con ella Y entre más pronto Se hiciera Mejor Y si avisaban Por la tarde Y había que estar Hasta las dos O las tres De la mañana Haciéndolo Pues estaba Hasta las dos O las tres De la mañana Haciéndolo Para que estuviera preparado Habían como cuatro O cinco carpinterías Aproximadamente O seis Una cosa así Había competencia Entonces ¿No? Bueno No había esa competencia Porque había mucho trabajo Había abundado Mucho trabajo Y la competencia Que había antes Era El que Hiciera el trabajo bien Porque no había Prisa para hacerlo Lo que importaba Era La terminación La calidad La calidad La terminación El ser bonito Y eso En eso Era en la imagen Que tenía Cada carpintero Si iban a preparar Por ejemplo Una casa Pues Puertas Ventanas Y todo eso Era la Saloma Perfecto Que pudiera salir Muchas gracias Volvemos pronto Por aquí A ustedes Gracias Igualmente Seguimos haciendo La ruta El 342 Que era solamente Para Ferretería Ni el 331 Que era solamente Para zapatería Por decir algo Tampoco vamos a entrar En detalles Feacientes Era La tienda De aceite Y vinagre Aquí Van ustedes A recordar Ese tipo De negocio Que nos sacaba A muchos De apuros Y de forma inmediata Francisco ¿Cómo estás? Hola En aquella época Pues sería en la actualidad Como Un gran Supermercado O hipermercado Exactamente Igual Porque en las tiendas Venían las costureras Venían Las costureras La ferretería Era todo Lo mismo Las costureras Todo 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 Costurera Ferretería La herramienta De cualquier cosita Quería Un Lo agricultó Un asado Un sacho O lo que sea A la tienda El médico Cuando Antiguamente Las medicinas Empezaron Las tiendas Cuando empezaron Las penicilinas Las primeras medicinas Venían a las tiendas Se dispensaban Aquí Todo Todo Era la tienda Antes de todo Incluso No solo era tienda Sino Hacía de bar De restaurante Venía cuando Había Que esta tienda Incluso es diferente A la de otro sitio Por la lejanía Porque En una bestia De las palmas Aquí incluso Era demasiado lejos Se hacía el transporte Por barco La travesía Era muy mala Hacía las palmas ¿Qué hacían? Iban a Tenerife Pero cuando el mar Estaba muy malo Ni Tenerife A ver quién se atrevía Ni las palmas Porque aquí No solo era vender Sino trueques Venían la gente De arriba de los campos Con frutas Que aquí Y verduras Cosas que aquí No se daban Venían La mayoría de las veces Cambiaban Y siempre Cambiaban las cosas Y cuando había mercancías Y cuando había mercancías Llevaban para arriba Pero cuando no había mercancías Se iban vacíos Aquí en las tiendas Venían con huevos Y preferían más Que trajeran huevos Que monedas Porque el huevo Siempre las capitales Vieron menos huevos Y el de la tienda Pues le encantaba Que le trajeran huevos A lo mejor le decía A la madre al niño Mira vete a la tienda Coge 20 huevos Que te de 2 de arroz 3 de garbanzo O sea Como si fuera ese dinero Y contento Y pagaba con huevos Y pagaba con huevos Si si Trueque auténtico Trueque auténtico Incluso eran Las tiendas antes Eran solidarias Venía una persona Que no tenía dinero Mira a ver si tal Y sabía que Regalarle la comida O regalarle cualquier cosa Se lo regalaba Y una cosa también Que era imprescindible Y siempre la tenían a mano Los venteros De la ventera Si Los venteros La vibrieta Si La vibrieta ¿Por qué no? ¿La tienes ahí? No 27.301 Si Si Eso eran ¿Pesetas? Los 5 céntimos La tienda me iba a pagar Todo el año Comprando y comprando Y cuando la zafra se cobraba Es cuando se Se pagaba De la tienda 1851 666 Y si había dinero Si había Si la zafra dejaba dinero Pagaba Si no Se tenía que esperar El otro año Si Aquí está Pagó Si Todo el El 11 de julio Todo Del 35 Si Si Para que te hagas Lo que tengo en mis manos Esto es Pagó el 2 de 11 de julio Del 36 Si 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 Ahí ya Es una época complicada Si por eso te digo Pero pagaba Estaba la guerra civil Española Estaban almoraños Pero se pagaba Si Las tiendas salvaron A muchas familias Pero muchas Muchas Porque Y la libreta Si Y la libreta La libreta Si Como eran ustedes Los zapatitos La famosa alpargata Que esta la usé yo De pequeño Que me las Compraba mi madre Y mientras yo Las tuviera sanas Mientras se me mantuvieran El pie Pues Las teníamos Y para que no se me rompieran Me las ponían Nada más que Cuando me mandaban Ir al polo A algún sitio Y siempre las tenía guardadas Para no romperlas Pues muchas gracias Amigo Gracias por este ratito Y hasta pronto Ya está pronto Si ahora ponemos Alguna romería Yo si te veo En muchos sitios Si te veo Si la verdad que si Yo le digo a la gente Mira este hombre Estuvo en mi casa Claro en la televisión En mi casa Si muy bien Y el día que llegas Tu casa para mi Será un placer Pues vale igualmente La mía también La tienda La mía también Igualmente Igualmente Vale Gracias por todo Si Bueno y nos vamos ahora A otro museo Museo de Una carnicería De época también De años atrás La carnicería Se llama Carnicería Miguelito Y Nicolacito Vamos a ver Con quien nos encontramos Aquí En el interior Y a ver que nos cuenta Hombre si está aquí Hola Muy buenos días Nicolá ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Pues nada aquí Encantado de estar Por la aldea Sí señor Visitando aquí Los museos Sí señor Esto es muy bonito Muy bonito Lo hemos mantenido Gracias al desarrollo local Al programa Hemos mantenido Un poquito las cosas De nuestros antepasados En la actualidad Eres carnicero En la actualidad Soy carnicero Porque esto es un museo Es decir Esto ya es un museo Porque estamos viendo No son Esto es un museo Productos No, no, no Y son Un cochino No, no, no Está hecho Nada más que para Para la exposición Bueno, esto se abría Te quiero comentar por arriba un poco Cinco horas a la semana Y luego se cerraba Hasta la próxima semana Se abría a las cinco de la mañana Pues ya va a cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y a las diez Ya no había carne Se cerraba la carnicería Hasta el otro jueves Entonces hacían Unas colas Un cuarto kilo Llegaron hasta mandarlo Por medio del ayuntamiento Cada uno Un ticket Con un cuarto kilo De hígado Para todo el pueblo Y como en la tienda De aceite de binario También en esa época En la época Estamos hablando A mediados Del siglo pasado Incluso antes ¿No? Había crues También Se podían cambiar Mi padre mismo Compró una finca Y arreglándola El muchacho Que tenía un camión Por carne Le llevaba Los viajes Del camión No había dinero Por medio Sino la palabra Y la seriedad Que tenían En aquella época Y así se cambiaba Eso era un ejemplo Pero había Ya más cosas Nicolás Pues muchas gracias Felicidades Gracias Aquí tiene su casa Por conservar Esta Bueno Este tipo de De comercio Sí, sí, sí Esto es lo que había Pero todo para los pequeñines Que vienen Son muchos Que vienen De distintos colegios Y demás Para que se den cuenta Cómo era la época De sus padres De sus abuelos Y demás Que no era tan fácil Como hoy No era tan fácil Como hoy No era tan fácil Como hoy Hoy eso es muy exigente Muy exigente Hoy se va la luz Se vuelven locos Bueno, bueno Que no es la luz La tele No puede ver Si me fuera wifi Sí, sí, sí Loco se viene Hoy solo hay derechos Obligaciones no hay Y antes Te volvías loco ¿Por qué se te rompieron El balón del fútbol? Bueno, bueno Claro O porque se iba El compañero que tenía el balón El balón del fútbol se iba No te dejaba coja Porque decía que era penalti Tú decías no Me voy Pues llévatelo Así es Encantado Hasta pronto Cuando quieran Aquí estamos Gracias Muchas gracias a ustedes El balón del fútbol se iba a hacer Haciendo que Estamos un poco fastidiados Y un poco tal Con eso no recordamos nada Si no Siempre Y bien Y para adelante Claro Satisfacemos al que Hombre Al que está deseando Que Sí, sí, sí Que no te vaya muy bien Está aquí Sí, aquí estoy En un sitio De placer Para usted Rodado de toda clase de música Porque la música Lo he llevado desde pequeñito Sí, desde pequeñito Ya estamos Emparrando por ahí Y seguimos Sí, ¿no? Seguimos Emparrando Sí Hombre Nos había abandonado Bueno, sí Estábamos En el colegio Estábamos en el colegio Sí, sí En la escuela Sí Bueno Hablando de De este museo Aquí Dedicado a la música Otra Joya Otra belleza De los museos Aquí De la aldea Sí, bueno Aquí tenemos El museo De la música Bueno, Rafael Forma parte Del rancho Toca la guitarra Es un rancho De pascua y de ánima Que sigue vivo Todavía Sigue vivo Y cumpliendo La misma función Bueno, si En este museo Lo que intentamos Es contextualizar Lo que es la música A lo largo del siglo De los siglos Tenemos Si nos vamos Al rincón Más antiguo Nos diríamos aquí Nos diríamos Que es El rancho El museo Del rancho Y bueno Afortunadamente Se pudo recuperar Gracias Antiguos rancheros Están todos los instrumentos Algunos datan De siglos ya Luego Si nos vamos Al otro rincón Tiene que ver Con la música Tradicional Aquellas músicas En las que Nuestros mayores Utilizaban Para las relaciones Sociales En esos bailes De taifa Donde El dueño De una casa Limpiaba El salón Más grande Que tuviera Y montaba Un baile Con un mandador Que iba De paso Según la capacidad Del local Luego Si nos venimos A esta banda Siguiendo A través De esto Nos encontramos Con el rincón De la banda De música Que se crean Al principio Del siglo XX Se crean Las primeras bandas De música Luego Esto En esa época En los años 50 60 Hay un resurgir De los centros Culturales Centros recreativos Las sociedades Eran espacios Más grandes Para bailar Entonces Músicos De estas bandas Crean Las primeras orquestas Y entonces Son Estas orquestas Las que amenizan En esos bailes Eso se llama el baile El baile Eso baila Así Eso baila La distancia Es como que Queda un poco Raro Eso ¿O no, Rafael? Sí, sí ¿No te ves un poco raro Eso bailando Una llave Y otra acá Pero si Estás enfadado ¿No? El mejor baile que hay Es pegadín Bueno Fue nada Voy a invadir Gracias, Pedro Rafael Muy bien Para la verdad que Me han dedicado Pero tenemos una cita Esta tarde Sí, sí Esta tarde nos queda El museo estrella Museo estrella Así que Tenemos todos los animales Ahora es época Momento Momento Pues claro Llegamos aquí A las ocho y media De la mañana Sí Claro Cogemos el barco A las seis de la mañana De este elifo de caete Así que Haz cuenta Para que tú veas Que no paramos Sí Pues ahora tengo que comer Ahora tengo que comer Vamos a ir A la amigo Tony Abajo En la costa Yo no digo que vaya A la costa Sino que vayan Vamos a la costa Que debe estar Procedural Vamos a ir a la costa Vamos a ir a la costa Vamos a ir a la costa Dream a little dream of me Say night and night ¿Cómo estás? Buenas 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 Antonio Luis ¿Qué tal? Conocido popularmente por Tony Muy bien Muy bien ¿Cómo estás? Bien Bien Aquí estamos Al pie del cañón Aquí en tu Bello Negocio ¿No? Sí Aquí Ya llevan unos añitos ¿Cuántos años yo ya? 35 Alrededor de 35 años Ya llevan por aquí ¿Cuántos? Sí 35 ahora mismo ¿Aquí llegaste gateando? Bueno Ya aquí con 12 12, 13 añitos Pues mira Que ese es cierto Con 12 Los estudios fueron Los estudios prácticamente Fueron estos Empezar aquí Señor Antiporte Vamos a sentarnos aquí Porque el sol está Aplicando un poco ¿No? Hoy está un poquito picón Está la zona del exterior Para cuántos compensales Aproximadamente Luis Tienes ahí Sí Aquí tenemos sobre 70 Lo que es aquí de fuera Y sobre 55 Uno 60 Dentro Aparte de adentro Bueno En el interior Que ahí tienes también Una buena capacidad ¿No? Sí Sí Bastante bien Sobre todo los fines de semana Se suele A veces nos vemos algo corto Pero Más para le dar un buen servicio Y acudir a lo que podemos Antes me hablabas De los años que hace Que tú estás viniendo Trabajando aquí En el restaurante Pero realmente ¿Cuándo se fundó este restaurante? ¿Cuándo abrió las puertas? Yo pero Pero no fue tu padre ¿Verdad? No, no Nosotros compremos Mi padre compró El restaurante En el año 83 Por ahí En el 83 Pero el restaurante Estaba abierto Antes como un restaurante Una pequeña tiendita Y arriba había Una pensión Desde los años 50 48 Mantenernos después de 35 años Poco a poco Y con la apertura Del nuevo tramo De la carretera Y eso Hace dos añitos Por ahí La evolución Ahora sí que cambia la cosa Sí hombre Va caminando Va caminando Tiene su Pero va caminando mucho más Esto es un negocio familiar ¿No? Sí, sí Es un negocio familiar Nosotros tenemos Este y varios negocios También familiares Tienes uno arriba Junto a la iglesia Junto a la iglesia también Aquel también Lo arrendemos En el 89 En el año 89 Félix Sí, Val Félix ¿Y por qué se llama Val Félix? Por el antiguo dueño Ah, por qué tal El antiguo dueño También tienen ahora Un nuevo negocio Que bueno Que lo han emprendido Hace muy poco tiempo Sí, estamos ahí Estamos Creo que ya se inaugura El próximo viernes Nos metemos ahora En el mundo de las apuestas Una sala de juego Tipo bingo casino Mi padre siempre ha sido Operador de máquinas Traca perra Pero vamos a trabajar De socios ahí Con otra empresa Y a intentar esto ¿Y tú cómo te sientes ¿Realizado con este negocio? Sí, sí, sí Siempre con ganas Y positivo Y cuando termine ese Si produce Y si va bien Y habiendo salud Ya tengo en cabeza Seguir con más ¿Qué oferta tienen aquí En el restaurante? Sí, sobre todo La calidad El pescadito Que es Pescadito de aquí De la zona Que es un barquito Que lo coge de aquí Que es calidad La calidad La carne del pueblo Es carne de cabra Carne de collino Tenemos también Lo que es Trabajamos la carne de vaca Treco, solomillo Chorizo Todo, todo Variedad de carne Todo tipo de carne Que mucha gente Amor Te llega lo que es aquí A la playa Y se ven Digo Pero Que piensas que son los pescados Oye Luis Antes de terminar Desearía darte un consejo Si me lo permite ¿Eh? Sí, sí Ten cuidado ¿Eh? Congería el cuervo Porque te sacará los ojos Yo creo que Ese dicho Quien lo dijo Por el cuervito Que vino aquí A comer Viene Viene dos veces al día Viene dos veces al día Le corta un callito De carne Viene Come un poquito Coge la otra Y se la lleva Un callito Le mandaste Un chuletón Que no te quiero ni contar Para los animales Lo que haga falta Pues Luis Que te digo Que aquí Estoy encantadísimo De haber venido A saludarte No es más Y Yo No seré quien tenga Que invitar A nadie A tu casa Pero les recomiendo Que si vienen Por la aldea Que pasen por aquí Por casa Restaurante Luis Muchas gracias señor ¿Eh? Muchas gracias Aquí estaremos Y lo que se ofrezca Por aquí estamos In a dream of me Muy buenas tardes y encantado de que estés otra vez por aquí, insisto, grabando como tú acabas de decir, la parte museística de la aldea que es muy interesante, muy bonita, muy pegada a nuestra tierra y a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres y a cosas del pasado. Tenemos la obra de un gran proyecto, el proyecto de desarrollo comunitario de la aldea, a través del coordinador José Pedro, su mujer Lidia, y de todas las personas que forman parte de este proyecto, premio Canarias de Cultura Popular, año 2003, y creo que tenemos unos museos extraordinarios, únicos en Canarias, únicos en España, únicos en el mundo. Tienen la parte de ser un museo, casi son tus vivencias, vivencias que has tenido en el pasado reciente y que a todos nos da gusto recuperar la memoria y cuando vas a entrar en almacenes empaquetados de tomates, recuerdas a tus abuelos, recuerdas tu etapa de niñez cuando esos tomates venían a los almacenes para ser empaquetados y mandarlos luego a los países de Europa, y así con todo, con la escuela, con la carpintería, con el despacho del médico, con la gañanía, el molino del gofio, son tantas cosas, la herrería, la zapatería, la cerámica, yo creo que es único. Y el que viene a verlo siempre lo recomienda para que se acerquen a la aldea y vean esa parte de nuestra cultura viva, porque al frente de los museos hay gente altruista, hay gente que pone todo para que sea así. Hemos tenido la oportunidad también de visitar una cooperativa de tomates, aquí el tomate es vital, yo creo que diría, para la economía del municipio de la aldea, esto ha sido prácticamente de que la aldea existe. Sí. Y luego también hemos tenido la posibilidad de comprobar que el plátano se une también a esta cooperativa, es un producto que también le está dando muy buenos resultados. Bueno, la aldea es un municipio vinculado a todo el primario por excelencia, tanto al tomate de exportación, que es más de un siglo cultivando tomates, y luego los plátanos también, hemos tenido una época de sequía en la que hubo que abandonarlos, pero ahora hemos vuelto otra vez, se ha vuelto otra vez a recuperar las plantaciones de plátano, haciendo plátano ecológico también, luego todo el mercado interior de frutas y verduras, que también la aldea, junto con el queso, con la ganadería, caprina y también vacuna en estos momentos, están aquí en nuestro municipio. Hay un antes y un después con el tema del tomate, la modernización que tú habrás comprobado en la cooperativa, yo creo que es la más importante en Canarias en estos momentos, que manda tomates a Europa, y vamos a intentar seguir buscando las ayudas de las instituciones, en este caso del gobierno de Canarias, del gobierno de España y de Europa, para seguir manteniendo este producto capital, como tú decías, para la economía de la aldea, pero también que genera muchos puestos de trabajo en Canarias. Tenemos que destacar también las empresas de restauración y también la planta alojativa, que ha crecido comentado y que se puede venir aquí a pasar por los días que consideren de una forma muy agradable, porque son instalaciones de altísimo nivel. Sí, es verdad que hemos ido poco a poco en estos últimos años incrementando la oferta alojativa, el hotel también ha experimentado un crecimiento, junto con otro hotel, Los Cascajos, el hotel Aldea Suite, y luego todo lo que son las casas rurales y las viviendas vacacionales, que también a muchas familias han ido preparando esas viviendas en las mejores condiciones posibles, con calidad, y mucha gente ya se viene a la aldea a descansar, a gozar de la tranquilidad, a contemplar las estrellas, que también tenemos un cielo estupendo, dentro del programa Starlight del Cabildo de Gran Canaria nos estamos metidos, y luego la red de senderos, las rutas naturalísticas que descubren cada vez algo más de nuestro territorio, de nuestros antepasados aborígenes, de la cultura que tenemos aquí, que es muy importante, y yo creo que están poquito a poco dando paso muy firme y reconvirtiendo las zonas donde nos encontramos en zonas atractivas para el ocio, la restauración, como tú decías, también ha ido mejorando, estamos haciendo apuestas muy importantes también por la formación de nuestros jóvenes en ese sentido, y poquito a poco estamos dando paso junto con las mejoras de las comunicaciones, con el poblado que tenemos una carretera extraordinaria, este primer tramo, y que estamos ya a las puertas de comenzar el segundo tramo del Risco de Gaete. Y si destacamos la zona de senderos tan atractiva que hay aquí en la aldea de San Nicolás, creo que también es para destacar la zona de la costa, ¿no? Se ha remodelado y creo que es un verdadero... Sí, es un gran valor que tenemos en alza, la costa, como tú bien dices, el Parque Rubendía, todos sus aledaños, cuando celebramos Fiesta del Charco, ese humedal de la Masía que te comentaba, pues poquito a poco lo hemos ido arreglando, ponerlo en estado de revista precisamente, porque es un atractivo importante que nuestra gente venga a disfrutar de la playa, mejorando también los accesos, teniendo limpieza por todos lados, que creo que también ha sido una apuesta importante por encontrarse un pueblo limpio y hay que seguir trabajando en esa línea. Tenga en cuenta que la aldea, a pesar de que tengamos ese nombre de aldea de San Nicolás, serán tres casitas, serán cuatro casitas, lo que hay allí es poca gente. No, la aldea es el tercer municipio en territorio de la isla de Gran Canaria, después de San Bartolomé de Ilajana y Mogán, es el tercer municipio en territorio, o sea, tenemos más kilómetros cuadrados que las palmas de Gran Canaria o que Telde. Voy a poner un ejemplo, en habitantes pues tenemos 7.588 hasta la semana pasada, con un padrón muy depurado en consonancia con las cifras que nos da la Instituto Nacional de Estadística, y luego nos rodean espacios naturales, el 85% de nuestro territorio está protegido, reserva integral de Hinawa, parque rural de Nublo, el parque, lo que es el Gubuy, con la reserva especial, y bueno, todo eso pues es una gran riqueza para nuestro municipio. Tenemos una fiesta única, espectaculares, este año pasado, un programa de fiestas intenso durante un mes, donde, bueno, todos los actos, con una gran participación, la gente que viene a la aldea a la fiesta, dice no me la pierdo el año que viene, ya contrata el alojamiento, porque si no, no encuentra, y eso es un éxito. La gente está muy implicada en el trabajo, pero está mucho, mucho, también metida en nuestra fiesta, y eso, cada vez que hablamos de fiesta, aldea. Señor Acárez, agradecerle a usted, pues, que me haya abierto las puertas de su municipio, y al igual que a todos los vecinos, que nos han tratado de maravilla, como siempre. Muchísimas gracias a todos, y un saludo, y les invito cuando quieran venir a la aldea a gozar de esta maravilla, que para nosotros es el paraíso. Y por cierto, es decir que ya la carretera, hombre, ahora ofrece la posibilidad de estar de Agaete, aquí a la aldea de Célicolá. 25 minutos. 25 minutos. Una carretera extraordinaria, muy bien, y queda una segunda fase. Y esta segunda fase, que ya estará a punto de empezar, está adjudicada, y en las próximas fechas estará en marcha esta nueva fase, que nos permitirá estar de la aldea a Agaete, en 18 kilómetros, y en cuestión de 12, 15 minutos. Con lo cual, tendremos una carretera de siglo XXI. Que llegue pronto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Autoscuela Laguna y Autoscuela San Cristóbal patrocinan este espacio. Bueno, pues estamos aquí en el Museo de la Callenía, donde se lleva a cabo la recreación de cómo se vivía antiguamente en los pueblos. Los agricultores, los ganaderos, todas aquellas personas que tenían que buscarse la vida de alguna manera, porque es que no había. Lo que había estaba en el campo, y en el campo, pues se trabajaba muy duro. Muchas personas no podían ir a clase. Muchas personas, las que iban, pues tenían que dejar los estudios muy pronto, porque había que ayudar en la casa. Labores de la casa, labores del campo, cuidar los animales, y eso era realmente un enorme sacrificio el que había que hacerse día a día. Ellos, muchos lo tomaban como algo normal, natural, ¿por qué? porque era lo que conocían. Habían nacido con esa costumbre. Pero si lo comparamos con la actualidad, cómo se lleva a cabo el proceso de los productos que ellos antiguamente conseguían, nos damos cuenta de que era una lucha intensa, dura. Tengo un molino que muere con mucha resinación, tú que me has vuelto loco, me lo agarra el corazón que estaba queriendo. Bueno, pues ya estoy aquí con el amigo Carmelo, que es panadero, que ya está a punto de sacar el pan, porque si no se nos quema, Carmelo. Sí, está pasado. Y está pasado, ¿no? Bueno, este es pan artesanal. Pan artesanal y de los mejores que hay en la aldea. ¿Sí, no? No, porque son nuestros. Esto cuando vienen visitas aquí, pues hacemos para que degusten el pan artesanal del campo, ¿entiendes? No hacemos todos los días para comer ni mucho más, ni para menter tampoco. Vamos a enhebrar el telar. Primero un liso y luego otro liso. Ponemos el telar para cuando vengan los niños, que lo sentamos aquí para que vean trabajar. Trabajen también ellos un poquito. Cuando vienen, pues se sientan, trabajan un poquito y les explicamos. Primero es como si estuvieran viendo una película, pero después luego se integran, les gusta sentarse, preguntan mucho. Porque para ellos, claro, esto es extraño. Las muñequitas estas las hacíamos cuando niñas, no teníamos con qué jugar. Y claro, nos poníamos cuando las madres cocían, los rejitos que sobraban, los íbamos cogiendo e íbamos haciendo las muñequitas. Hoy están completas, pero antes no eran sino con trocitos de tela para poder jugar. Y hoy las hago yo y vienen los niñitos de los colegios y también las hacen. Las se ponen a aprender a hacer las muñequitas. Ahora mismo estoy haciendo la en agua, porque debajo de aquí, ¿ves? debajo de la faldita, estas tanillas ya, debajo de la faldita, lleva su pantaloncito como se ponía antes, su en agua, su trajito, su delantal, su pañueleta y su pañuelo y su trencita. Si antes hacíamos eso para poder jugar, porque ya hoy todos al dinero. Me siento feliz, contenta, porque usted no sabe lo que es, que yo vuelva otra vez atrás a lo que hice después de vieja, con 87 años. Ahí iba yo. Algo que hacía usted cuando era niña. De niña. Ahora resulta que se lo está enseñando a otros niños. A los niños con 87 años, sí, señor. Y soy tan feliz. Cuando José Pedro me llama y le dice, viene un grupo, ay, qué feliz me hacen. Usted dirá que es mentira, pero se me pone una cosilla aquí de alegría a correr para yo ver mis niños. Sí, ahí me encantan. Pues yo soy Carmen y estoy cortando tiritas de los retales que salen de las telas de antes para luego hacer las pelotas para trabajar en los telares, para hacer traperas y alfombras y lo que sale. Bueno, aquí en este rincón están descamisando las piñas para luego pues tostar el millo y llevarlo pues al molino como se hacía antiguamente para convertirlo en gofio. De momento vamos un poquito, un poquito... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que tener agobiado? Arrasado. Sí, pero al final se va haciendo bien y se va descapizando bastante bien. Vamos con los palmitos a la procesión el señor en la burrita y esto lo hacemos así, lo hacemos varias personas. Yo estoy aquí de hacer manera igual. Esto es un trabajo muy bonito pero hay que tener maña, ¿no? Sí, un poquito de imaginación pero viene como un relaje, hacer esto como un relaje. ¿Degranando la piña? Sí. Bueno, pero era viejo que... Porque hace frío. Usted se va a tomar con tranquilidad, ¿eh? Hace frío. Ah, ¿por qué hace frío? Aquí vamos a la almendra para hacer dulce. Mientras que no se maja un dedo, vamos bien. Hacen dulce, mazapán, esas cosillas. Partir las almendras se hacían juntas para partirlas y ahí se enamoraba la gente. Pues aquí estamos desgranando el millón. Desgranando. Desgranando. Va a hacer el gofito. Desgranando. Entonces es un proceso que hay que hacerlo poquito a poco, ¿no? O paso a paso, mejor dicho. Paso a paso. Es un poquito entretenido y lo que dice usted es engorroso. está uno aquí, los de ellos se quedan, queda pena porque se nos hace en bolsa y toma bien sacia por la noche. Hacíamos juntas y entre todos desgranábamos. Y ahora el siguiente paso con el millón es el aventado, que es limpiar, depurar toda la suciedad que pueda tener, todos esos resquicios que quedan ahí, pues es limpiarlo, ¿verdad? Sí, señor. Estaba aventando el millón y limpiándolo para poderla tostar. Había antiguamente... porque si no llamo mucha basura. Claro. La basura va con menos... No, digo yo. Había muchos procesos que antiguamente para aventar el millón. Sí, yo ahora mismo estoy cerramiándolo, después se... si ya el millón sí. Para que no venga el aire para que se lleve el polvo. Claro. Entonces se queda... El millón se queda limpito, más limpito. Volvemos otra vez, pero claro, ahora vuelve otra vez, se coge aquí y después se sacó aparte y después vuelve a ser el chato. Para que el millón se quede. Para que la basura que cae al suelo que no lo coge. ¿Sabes? Este es el proceso que ustedes realizan con el maíz. Aquí van tostandolo poco a poco. ¿Para qué? Para hacer gofio y llevarlo antes lo que llevábamos al molino y nos poníamos un... cogíamos un talego y como el millón estaba caliente ya acabado de tostar, íbamos al molino y después nos los molían y después el talego era caliente porque el gofio estaba calentito otra vez. Entonces cogíamos una palatonera y nos poníamos aquí y nos poníamos el talego arriba para que no nos llegara la calor abajo. Bueno, nada Reyes que le dejo aquí que siga pues si no vamos a hallar al perder hoy la molendá, la molendá. ¿Sabes cómo lo sabes? La molendá. Vamos a seguir. Bueno, estamos aquí en el rincón del pastor con un excelente amigo, un hombre, un gran profesional que conoce muy bien la labor. Y grande. Y grande, ¿verdad? Sí. Usted lo ha dicho. Sí, va, ya. Don Isidro, cuénteme, ¿cuántos años lleva usted en esta profesión? Ya llevo unos añillos, ya llevo unos añillos. Yo tengo 80 y 6. ¿Y era muy duro trabajar con las cabras? Eso, eso. ¿Sí? El levantar a las 5 o a las 6 de la mañana y venga a los pinales, a las tierras que no eran de regadío, que las cabras estaban soltas con la noche comiendo y después el día por la mañana a untarlas. ¿Y le hacían caso a las cabras cuando usted las llamaba? Eso, que sí, hacían caso. Porque sabían que venían a comer, ¿no? No, y el perrillo. Ah, el perrillo. El perrillo. El ladra perro. El ladraba. Le hacían caso a uno. Mire, esto es gente pura. Esto es gente que hay que abrazarlas todos los días y hacerles la reverencia cada vez que pasamos por su lado. Que no me quiero extender más, que quiero que disfruten de este ratito y que vean ustedes a todas las personas que están aquí y que nosotros, con ellos, con esta participación de un grupo que va a poner esas notas musicales, tradiciones, de música tradicional de nuestros pueblos, pues ponemos el punto final por hoy aquí, a vivir en Canarias. La próxima semana estaremos en otros lugares, en otros pueblos, con otras personas, con gente que nos van a contar también cosas del pasado y del presente. personas que afortunadamente están ahí para hacernos recordar de dónde vinimos. ¡Gracias! 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 En mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más, cada tierra es diferente y voy llenándome de ti. ¡Qué maravilla al vivirte, caminarte y entenderte! Tú que naciste del fuego, tu restos salen en el azul, parte de aquel continente que el Atlántico escondeó, reposando para siempre en los abismos más profundos. Tantas cosas te forjaron y el viento la lluvia y el sol y el mar siguiendo a la luz. Esculpieron por tus botas hermosas playas al sur con piedras de algo en volcán. ¡Gracias! 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 Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias!